Buenas noches. Bueno, este premio es exactamente igual que el anterior, solo que con mujeres. Algo así como si los hombres alguna vez hicieran la casa de Bernardo Alba. No, es que ya se hizo. Estuvo bien padre. Remontaje, ¿no? Siento. Bueno, no, las siguientes actrices dejaron huella en el escenario producto de su técnica y su habilidad para capturar nuestra imaginación y contribuir desde sus papeles a la ficción. A veces, encarnando a más de un personaje, cada una de estas actrices se ganó a pulso nuestro aplauso y nuestra admiración. Las nominadas son... Bueno, y el premio metropolitano de teatro es para... Adriana Montes de Oca, Noche de Reggae. Adriana Montes de Oca interpretó a la alegre fiestas en Noche de Reggae. ¡Qué nervios! ¡Ay! Muchas gracias por nominarme con actrices que quiero y admiro tanto. Gracias, Alonso Víñiguez, por ser el director más amoroso, paciente e increíble. Y al equipo de Noche de Reyes, fue un placer trabajar con ustedes. Los amo con todo mi corazón. Muchas gracias a los premios. Gracias, Alonso Víñiguez.